La apertura del turismo y de la actividad económica como parte del éxito con que vamos enfrentando la epidemia nos pondrán en mejores condiciones para enfrentar este complejo escenario. Por lo tanto, tenemos luces en el camino. Hay soluciones para cada uno de los problemas que estamos enfrentando. Es por eso que es necesario seguir incentivando un debate colectivo para ver potenciar las salidas a los problemas, las, argumentarlas, socializarlas, convencer, asegurar, movilizar, participar y mejorar. Ante la ofensiva para desacreditar a la revolución cubana y las campañas en redes sociales, las provocaciones en escenarios internacionales, el llamado a constantes protestas y las acciones de desestabilización, tenemos la articulación revolucionaria en esas redes sociales, el enfrentamiento efectivo a la contrarrevolución desde la vigilancia revolucionaria y administrativa que se ha ido reorganizando en estos tiempos. Ante el recrudecimiento del bloqueo, contamos con apoyo internacional, con la denuncia constante que hacemos el mismo y también moviendo la participación y el apoyo de la comunidad cubana en el exterior que no ha roto con la revolución ni ha roto con su país. Ante los limitados ingresos en divisas, tenemos que seguir avanzando en la reanimación de la economía en las condiciones actuales, potenciando el turismo, la exportación de vacunas, la exportación de divisas, potenciando la producción nacional de alimentos y también contribuyendo al ahorro y eficiencia energética. Ante los desabastecimientos que hemos vivido por un tiempo prolongado, tenemos que poner en el mercado producciones nacionales, hacer todo lo posible por abastecer mejor las tiendas en moneda nacional, elevando la comercialización de productos agropecuarios y también buscando una mayor incidencia e impacto con las medidas que hemos tomado en momentos recientes de apertura de la economía y el desarrollo y aporte de los nuevos actores económicos junto al desarrollo de la empresa estatal. Gracias.